Ay, padre Hay más, hay más gente, Lianzi Ay, Miguel Lianzi, apoyo ¿Lo mataste? Qué bendición, mami Está completo Vamos a ver, porque yo Yo estoy bien manca Ahí viene una, ¿verdad? Yo te he dado ¿Cuándo has cogido ese gole de lucho? ¿Dónde vas? En la calle Esto de aquí ¿Baldo? ¿Baldo? Bueno, bueno Pucha la madre ¡Eh! Suba, el tesoro Ahí está Ahí está Está pegado, gente Ahí está Está roto, tengo uno ¡Gracias! 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 ¡Fuera!